El fútbol, desde el punto de vista de los espectadores, el fútbol se vive con emoción, se vive con gran fiebre, digamos, el fútbol es el fútbol, es el deporte que mueve masas. Tendríamos que decir que hay una gran diferencia, es un fútbol joven. La selección y lo que es la liga, digamos, en sí profesional japonesa, tiene 25 años, entonces eso la hace, digamos, profesionalmente es joven. Sin embargo, hay que darle el mérito de que recién creada, ya desde los primeros equipos que estuvo, ha estado siempre en los mundiales. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahora mismo que se está cuestionando cómo está la selección japonesa, que está un poco confusa, acaba de destituir a su director técnico, a su entrenador. Se cuestiona eso, pero es una selección que tiene mucha calidad. Eso es algo que yo creo que es la base que hay que tener en cuenta. Entonces, una selección de calidad, ha sido constante en los mundiales sin fallar, esta es la sexta vez que está. Bueno, sí, yo creo que el Japón sufre ahora mismo de una desorganización, evidente, porque han tenido a un técnico que los ha llevado al mundial y luego se los quitaron. Entonces, tiene el suplente, está en una situación similar a la que está España ahora. El director deportivo pasa a ser la persona que más conoce el equipo, porque ha venido siguiendo como segundo, ha venido siguiendo al entrenador que lo lleva al mundial y lo destituyen. Por razones distintas, pero digamos, la posición es la misma. No se puede comparar, lógicamente, un jugador como el que acaban de nombrar como director del equipo nacional español. Bueno, Nishino tiene la gran desventaja, esto es una opinión personal, de que él no tiene la experiencia del fútbol internacional y va a tener casi la mitad del equipo de jugadores internacionales que vienen de Liga Española, que vienen de Bundesliga, que están jugando en México. Entonces, son jugadores que están fogueándose en la arena internacional, tienen una experiencia, una habilidad, una visión periférica, por ejemplo, que no tienen los jugadores locales que están en Japón y que no tiene, por ejemplo, Nishino no está acostumbrado a ese fútbol. Entonces, hay una gran desventaja en el sentido y por eso yo creo que se explica. Nishino va a recurrir a la estrategia de muralla, una gran muralla que va a ser para proteger la defensa de estos jugadores estrella que tenemos en Colombia y luego el contraataque. Hay peligro, digamos, yo no me confiaría, entonces yo lo vería con cautela. Digamos, tenemos confianza, tenemos un equipo, los mejores equipos que hemos tenido en la historia del fútbol colombiano, pero yo diría que vamos a verlo con cautela, yo lo voy a ver así, yo lo voy a ver. Y, lógicamente, como siempre decimos que gane el mejor, pero yo estoy más con los pesimistas japoneses que dicen que vamos a golear el equipo japonés.